Buenas tardes, vamos a presentar como hacerle un sistema para su sistema de aquafónica que solamente cuesta alrededor de 8 o 10 dólares y le vamos a demostrar unos materiales que son muy baratos y son muy fáciles de utilizar, como estas dos piezas son para aguantar la regadera de su manguera de fregadero de su cocina, un detornillador, unas tijeras, 10 tornillos galvanizados de 5 octavos o los más pequeños un container para el agua de sistema para utilizarlo para el filtro vamos a utilizar un container que aguanta las sodas de 2 litros de sodas que la consigue hasta la basura en las tiendas vamos a utilizar tambien una tela de screen como para las ventanas de su casa que la consigue en un tipo o para el rufo, para sellar el rufo es un tipo muy barato y un filtro de aire para oxigeno para la bacteria del sistema porque la bacteria necesita alimentarse de este y necesita oxigeno y vamos a comenzar a instalar lo que es muy fácil uno coge como algunos de 5 a 10 minutos en hacer este sistema entonces lo primero que vamos a instalar son las dos piezas que son fáciles de instalar no necesita ningún pegamento para instalarla solamente se enroscan y sin pegamento les vamos a enseñar, ya tengo los huecos hechos ya para conectar las piezas estas de la regadera ya tenemos dos huecos, uno en la parte de abajo como a dos pulgadas y como a dos pulgadas de la parte de arriba del contenido y como pueden ver solamente se pone y se ajusta y como pueden ver que se pone y se pone y se pone el rojo así es de simple entonces ahora viene un piso la manga del filtro de aire para instalarla y ya tenemos un hueco hecho en container y pasamos la manguita y después viene el filtro de piedra y solamente se pone y queda la parte de abajo del filtro del contenido luego viene el sistema de cargar las sodas los refrescos esto lo vamos a poner boca abajo para que sirva de piso para el sistema de filtro como pueden ver queda ajustado ahí y no se mueve entonces ahora vamos a cortar un pedazo del material este que va a ser el filtro que vamos a utilizar lo pueden cortar el tamaño que usted desee y para hacer el filtro vamos a hacer un nudo pero recuerden que no puede hacer el nudo que quede muy ajustado sino que quede suelto porque si queda muy ajustado no va a funcionar muy bien solo intentamos dejarlo medio suelto mas que ponerlo dentro del contenido y lo llenamos hasta que llegue casi hasta la parte de arriba aquí le puede hacer un poquito de presión para abajo para que quede bien acomodado y y tenemos otro filtro que vamos a poner este lo vamos a añadir no tiene que usarlo pero si quiere usarlo para que le de mejor resultado tiene que ser un filtro de aire acondicionado pero que no tenga químicos ninguno lo ponemos encima y lo bajemos un poco que quede mas abajo donde el agua va a salir para que para que no obstruya el flujo del agua tiene que quedar un poquito mas abajo y lo ultimo es o lo proximo es poner la tapa ahora vamos a poner los tornillos porque cuando se llene el sistema de agua la presión del aire y eso si no le pone tornillos la tapa se va a salir necesitamos mantener la tapa y aguantar todo el aire que no salga de estanque del sistema de filtro le ponemos tornillos le voy a poner 10 tornillos esta es la parte mas dificil de hacerles poner los tornillos porque coge un poquito mas de tiempo pero si tiene un un tornillador eléctrico entonces le va a ser mas facil ya se me cansó la mano ya se me cansó la mano porque son demasiado muchos tornillos porque si hubiera traído un taladro se me hacía un poquito mas rapido porque si hubiera traído un taladro y aqui estamos ya casi por terminar y aqui estamos ya casi por terminar ok ok por fin termine lo proximo es instalar la pompita de aire que va para el filtro conectarla y este motorcito no gasta mucha electricidad tambien lo puede usar con un pared solar y asi pueden economizar electricidad no tienen que usar la electricidad de sus gases si no usa este el sistema solar y eso es todo ya esta hecho muchas gracias y hasta la proxima que se está haciendo y ya 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 ya